¿Quiénes son los dueños de los cañaduzales? ¿A quién le duele nuestra mente? ¿A quién le duele nuestra mente? ¿A quién le duele? ¿Quiénes son los dueños de los cañaduzales? 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 A quien le duele nuestra gente, a quien le duele nuestra gente. A quien le duele nuestra gente, a quien le duele nuestra gente. Justicia, reparación, viola la restición. Justicia, reparación, viola la restición. Justicia, reparación, viola la restición. Vengan los cuatro cargueros, los que me van a cargar. Vengan los cuatro cargueros, los que me van a cargar. Me voy, yo ya me despido, yo ya me voy despidiendo. Jesús Cristo estaba muerto, de muerto re. Jesús Cristo, de muerto re. Jesús Cristo, que descansen en paz. 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 Jesús Cristo, que descansen en paz.